hola queridos amigos y amigas de muñecas y artículos coleccionables lis colombia les habla lis hoy quiero mostrarles cómo voy con este hermoso vestido que le estoy haciendo de esta bebé rebord lo estoy haciendo con tela de ropa que ya no utilizamos que ya le hice su respectivo gorrito ya estoy con lo del vestido y quería darles un tip bueno para hacer el gorrito saque un molde de la cabecita de ella le medí el ancho que me dieron 9 centímetros 8 pero 9 porque le dejamos uno de costura lo unimos y al final le puse resorte le puse alrededor y ahí empató perfecto bueno entonces ahora con la manga les voy a decir cómo saque el molde de la manga con el metro le medí todo este de redor y medio 18 centímetros y le medí la parte de acá que me dio 10 centímetros como ustedes ustedes saben que se corta la tela doble entonces saque el molde muy fácil acá le puse 9 centímetros porque lo deje 9 9 18 y acá le deje 6 centímetros lo uní y le hice la curvita siempre nos toca dejarle un centímetro de más para la costura entonces acá es donde lo corte doble antes de unir la manga entonces se le pone el encaje a mí me gusta ponerle el encaje así con recogidos entonces yo le hago lo recogido se lo voy pegando después de que está pegado el encaje ahí sí lo unimos y se lo pegamos a nuestro vestido entonces siempre debemos tomar las medidas para el vestidito como ella tenía un vestido sencillito me base por esa medida pero sin embargo le saqué yo siempre le saco los moldes en papel listo entonces me encantó el resultado del gorrito me pareció que quedó muy lindo en resultado y ya casi vamos terminando nuestro vestido ya me falta hacer la manga que le voy a recoger el encaje unirla después de que la una se la pegó y en la parte de atrás pegarle los botoncitos listo muchas gracias por seguir mi página por mirar nuestros diseños mis diseños recuerden que hay ropa que ya no utilizamos si se encuentran muy buen estado lo único que le he puesto nuevo son los encajes este encaje entonces le dejé el mismo encaje para el gorrito para la manga y para el bolero de abajo me gustó esta tela era de un legis fondo negro con este encaje entonces este era un pantalón un conjunto ejecutivo entonces me pareció que hizo buena combinación espero que estos tips les haya servido este es el de la manga el de la blusa y el del gorrito el del gorrito le tomamos la medida de la cabeza el anchito este era de 8 o 9 centímetros se recorta largo o sea con llegamos y con el metro le tomamos la medida de acá pero es mejor que nos quede un poquito más larguito porque cuando lo cosemos acá en las curvas toca hacerle como unos pellizquitos unos recogidos entonces que la tira nos quede larga y para el resorte es muy fácil le tomamos la medida por detrás de la cabecita y nos encaja perfectamente al ponérselo y queda totalmente recogido no hay necesidad de ponerle cinticas pero también si se quiere hacer con cinticas también se puede listo muchísimas gracias a todos por seguirme por mirar mi página muñecas y artículos coleccionables listo chao con cintas